Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un artefacto para regar nuestros acodos aéreos. Lo que vamos a necesitar es una botella con su tapadera. Recuerden que esta botella debe estar limpia. También un pedacito de manguera. Y obviamente nuestra botella de PET para obtener nuestra tira de la misma. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra tira de botella de esta forma. Una vez que la cortamos, vamos de nuevo a hacer el corte por la mitad. Y dejamos de cortar antes de terminar la tira. Ahora lo que haré es quitar la tapadera de mi botella. Le hago un corte en forma de cruz. Le pasé la pistola de calor y como ustedes pueden ver no está tan caliente. Solamente ablandé esta parte para poder hacer esto. Meter una tijera y darle la vuelta. Con ello vamos a facilitar la introducción de nuestra manguera de esta forma. Ahora vamos a hacer unos cortes en esta parte. Procuren que el cuchillo que ustedes utilicen solamente rasque un poquito y ya terminan de hacer el corte con la tijera para evitar algún accidente. Esto obviamente lo tienen que hacer personas adultas para que no corran riesgo. Muy bien, ya quedó el corte. Y le pondré un poquito de calor. Voy a acomodar la manguera y nuevamente aplicaré calor en esta parte. Con mi tira voy a amarrar. Voy a acomodar esta parte de la botella y la tapa. Y voy a subir la tira hacia arriba para reforzar la manguera y que no quede tan flexible. Entremeto las puntas de mi tira. Para eso me ayudo y hago un corte para que quede en diagonal. Y voy metiendo las tiras de plástico para hacer el amarre. Voy a apretar un poco y vuelvo a meter las tiras dentro del plástico para asegurar. Aquí no importa si la tira queda un poquito holgada porque cuando pasemos la pistola de calor va a apretar y aseguraremos muy bien el plástico. Pasaremos la pistola de calor. En el agua. Acontece. Gracias por ver el video. Haremos un corte en diagonal para facilitar la introducción de nuestro artefacto. Así. Si se les pega, en esta parte no se preocupen, con el cuchillo van a despegarlo. Aquí como pueden ver tengo uno que ya elabore y le vamos a quitar esta parte para que nos quede un embudo. Ya lo hice con este y ahora lo que solo nos queda hacer es encajar. Ya tenemos nuestro embudo para regar. Recuerdan que hace unos 35 o 40 días les enseñé a hacer este tipo de acodo aéreo en donde utilizamos la parte superior de la botella para dejarle una entrada y una salida y verificar cómo van nuestras raíces y poder regar el mismo. Entonces con este artefacto que les enseñé a elaborar lo pueden hacer. Aquí está, miren. Este lo puse hace unas 4 horas, como eso de las 11. Y miren, aquí va suministrando poco a poco el agua al acodo. Mis acodos aéreos, pobrecillos, no los he regado más que dos veces. Entonces han de estar súper secos. Y miren, ya con esto ya creo que se facilita muchísimo el riego. Porque en lo que está así, puedo hacer otras actividades. En esta parte pueden ver que también ya regué estos. Pero estos ya se vaciaron completamente. Los puedo volver a llenar y dejarlos así hasta el día de mañana. Para que se siga suministrando poco a poco el agua. Y ahora vamos a la prueba de fuego. Les puedo decir que este artefacto funciona perfectamente. Yo ya lo he hecho. Durante más de 8 años he enseñado a elaborarlo. De hecho tengo un reconocimiento por implementar estas ideas tan sencillas. Pero que dan grandes resultados. Y miren. Es muy sencillo de hacerlo. Y cualquiera diría, pues en ese caso compro un embudo. Y así riego mis acodos. Pero aquí hay un truco. Que esta parte de la botella está ligeramente ahorcada. Lo que permite que el flujo de agua sea suministrado de una forma lenta. Y por ello nos permite regar nuestros acodos aéreos de una forma más eficiente. Aprovechamos muchas cosas con este artefacto. Porque podemos hacer otras cosas. Si tenemos 8 o 10 artefactitos de estos. Les puedo decir ahorita que mis acodos aéreos están bien secos. Por lo que estoy regando de forma rápida. Porque si la verdad que cuando tenemos el sustrato muy seco. El mismo sustrato hace como que una absorción más rápida del agua. Entonces aquí pueden ver que la absorción es más rápida. Y miren, también les puedo decir que no apreté tanto esta boquilla. Por lo que están regando muy rápido. Voy a aprovechar el video para que ustedes vean que esta técnica sí funciona. Voy a checarlo en... Ay, miren, este acodo aéreo ya tiene mucha raíz. Ya le quité el artefacto. Y pueden ver que tiene bastante raíz. Por lo general los arbustos tienen la capacidad de enraizar más rápidamente que los frutales. Por lo que ahorita voy a quitar este acodo aéreo de mi arbusto. Y el de los guayabales lo mostraré posteriormente. Porque ese aún no tiene las raíces necesarias. Alguien me comentó que en qué época se recomienda hacer los acodos. Yo lo recomiendo en primavera y en verano. Que son las épocas más calurosas. Aquí en Valles Centrales de Oaxaca. Yo lo estoy haciendo en otoño. Porque la verdad es que tenemos un clima muy caluroso. En la mañana hace bastante calor. Y en la tarde hace aire y un poco de frío. Pero no llegamos a un clima extremo de nevadas. O que caiga hielo. Entonces me van a funcionar mis acodos. Como ustedes pueden ver. Pues aquí está la muestra. Aquí hay muchas raíces. Y lo voy a destapar para que ustedes puedan ver. Que no les miento. No. Aquí hay muchas raíces. Que no les miento. Que no les miento. Y el derecho. Y el derecho. ¿D ultrasoundarrado? Y llegamos a dos caras todo. A la luz. Y ya. Lo Y ya. Y aquí está nuestro super acodo aéreo Miren cuántas raíces tiene La verdad es que Está súper Miren, miren Muy padre este acodo ¿Qué tal? Y en menos de 40 días Para un arbusto Recuerden lo que para un arbusto es Aproximadamente 40 días Y no lo regué tanto O sea, lo regué Con esta es la segunda vez La tercera vez que lo riego No lo he regado tanto Me despido, es todo por el video del día de hoy Espero que el contenido les sea útil Si es así, por favor Suscríbanse, den like y compartan Bendiciones para todos Bye